El 17 de mayo de 2013 Costa se convirtió en el nuevo héroe de la afición rojiblanca Marcó en la final de Copa en el Bernabéu al Real Madrid El Atleti se proclamó campeón La 13-14 ya fue otra historia 36 goles de todos los colores Con la diestra, con la zurda, de chilena, de falta Donde la quieres que ahí la pone Diego El Calderón le adoraba Las gradas se llenaban de camisetas con su nombre Y de voces coreando dos palabras Diego Costa Pero su final de temporada no fue el mejor Se lesionó El Atleti se jugaba la liga en el Camp Nou Y la ganó Pero Diego se tuvo que retirar del césped blaugrana El 24 de mayo de ese mismo 2014 El Atlético de Madrid jugaba contra el Real Madrid Su segunda final de Champions En Lisboa Diego no llegaba Se infiltró placenta de Yegua Y salió titular Duró 8 minutos en el campo El Atleti perdió Y Costa puso rumbo al Chelsea Ahora acaba de proclamarse campeón de la Premier League Pero Diego quiere volver a casa Tras los rumores sobre una posible salida hacia China El hispano-brasileño dejó un recadito después de la FAK Sin embargo, no es la primera vez que lo hace Ya le confesó algo a Sergio Ramos En la pasada campaña Diego mantiene muy buena relación con el solo Simeone Cada vez que viene a Madrid se ven Además ha confesado ser un fanático de la capital de España ¿Veremos al hispano-brasileño en el césped del Wanda metropolitano?